¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Chiqui en VIP. Qué bueno compartir con ustedes y mucho más desde este relax. Yo les he mostrado diferentes opciones a ustedes a través de Chiqui en VIP. De verdad que en esta oportunidad vamos a tenerles una entrevista con una personalidad. Pero antes quiero agradecer a mis sponsors que siempre están pendientes con nosotros. Como lo es a Andreina Materan, accesorios que siempre me acompañan. A Loma Chic que está allí en el Centro Comercial Plaza Peluquería Rose. Gracias a ellos que siempre están pendientes de cada detalle de mi persona. Y por supuesto para mostrarles a ustedes. Así que acérquense que son maravillosos. Hoy estoy en el Spa Renacer de Cordillera Hotel. De verdad que me siento entre montañas. Yo les he dicho a ustedes en el programa anterior, tuvimos las imágenes del hotel y que ustedes pueden acercarse hasta acá está la puerta. Ahora vamos a tener, ellos nos invitan y vamos a tener diferentes entrevistas con personalidades. De verdad que la personalidad que vamos a tener en el día de hoy es tan interesante. Sé que tenemos muchas cosas que conversar, muchas cosas que hablar. Y espero que estos minutos nos sirvan de aprendizaje. Y sé que es así. Ella es Rafaela Baroni, que es de la Mesa de Esnojaque, es de acá de Trujillo. Y nació en 1935. Pero ella me dice que se siente de 15. ¿Quieren conocerla? Quédense con nosotros y ahora les presento a esta maravillosa mujer que nos tiene excelentes historias. Y que ustedes amigos van a ser testigos. Y bueno, lo prometido es deuda y aquí estamos con Rafaela Baroni. Y qué honor, qué bendición tenerla acá en Chiquembepi. Dice y me dice usted que da mucha suerte, ¿no? Espero entonces de acá adelante tener muchas más bendiciones de su parte y de seguro que sí. ¿Cómo está, señora Rafaela? Bueno, estoy bien. Muchísimas gracias. Encantada de la vida aquí en este lugar donde estoy en este momento, en el Hotel La Cordillera. Creo que no haya conocido esto. No ha conocido nada del Estado de Trujillo. Así es, no ha conocido nada del Estado de Trujillo. Una mujer de tantas experiencias y se los está diciendo. Estamos en este momento en el spa renacer. Estamos acompañadas de tazas de té entre montañas y climas. Y estos ángeles maravillosos. Comenzamos con estos ángeles que han sido un ícono, ¿no? Estamos con una mujer que es escritora, es escultora, es famosa, es artista, canta, teje. Dios mío, qué maravilla. ¿Qué más hace, Rafaela? Bueno, bordo y coso, tallo y hago construcciones también. Ok. ¿Su casa? Me comentan que si Dios lo permite vamos a estar muy pronto mostrándoles a ustedes. Como el programa ya que hago yo a menudo llevándoles el turismo, con mi camarita y haciendo un recorrido por su casa. Pero me dicen que es una historia desde que uno entra. Sí, es una historia porque probablemente está la historia de amor. Ok. ¿Una historia de amor? ¿Y de dónde sale todo eso? Desde la primera vez que me enamoré. Ah. ¿Y cuándo fue esa primera vez y con quién fue? Tenía 14 años cuando me enamoré del mozo del burrito. Ah. Ok. Está bien. Bajaba por un cerro y apenas únicamente me hace así. Y yo también le contestaba así donde yo estaba moliendo el maíz. Ok. No me importaba lo duro que el maíz se echaba, nomás que poder bajar el mozo del burrito. Ah, bueno. Bien interesante. Aparte de eso, hablábamos también de, bueno, y que me llamó mucho la atención que ha escrito y que le han dedicado varios libros. ¿Nos puede hablar un poquito de ellos? Bueno, uno de los libros maravillosos que verdaderamente me ha estado, el 680, que me hizo un libro que se llama Barón y un viaje. Muy bello el libro. Muy bello. Y todo claro, en los momentos actuales no lo tengo porque en el robo que me hicieron me robaron mis principales libros. Ay, espero. Pero algún día lo vuelvo a ver y también me pueda poner un libro de esos. De seguro que sí. Está La historia de mi vida y una carta de amor. Una carta de amor. Y también está otro que pienso mandarlo a ver. Me siento novia de Bolívar aunque esté muerto. Ok. Me siento novia de Bolívar. Muy interesante. Usted me hablaba de esa carta de amor y que nadie le ha podido sacar en lo absoluto. ¿Hacia quién va esa carta de amor? Bueno, que lo piense todo el mundo. A ver, a quién serán esas palabras de amor tan divinas. Esas palabras de amor. Bueno, yo me imagino que todos esos libros y todo eso también lo podemos encontrar por internet. Usted me dice, me doy cuenta de que también aparte como ustedes la ven es una señora, pero usted me dijo, yo me siento de 15. Claro que sí, en todo tiempo. Me atrevo todavía a decirle a un tipo que me agrada, me dice, mi amor, eres bello. Eres precioso. Si no tengo, como dice, miedo escénico para decirle una palabra de amor que lo quedas consciente, se debe salir. ¿Y cómo una persona como usted va a tener miedo escénico si es tan reconocida a nivel internacional? Me hablaba usted que la ha entrevistado tantas personas, tantos canales nacionales, regionales. ¿Cómo se siente, Rafaela Baroni, de lograr tantas cosas tan interesantes? Bueno, soy una mujer que me siento muy tranquila, muy contenta porque sé que reparto amor, salud y paz. Y aparte de que reparte mucha paz, yo le decía, yo no conozco su casa, pero yo me la imagino. Cuando vayas no te quieres venir. No me voy a querer venir. ¿Tiene una habitación para que me dé hospedaje? Claro que sí, si no en alguna parte la cómodo más que sea debajo de la cama. Bueno, ahí estaremos. Hablando de su casa, yo le decía, y estábamos conversando, sobre estos ángeles, decíamos, ¿ha visto usted estos ángeles? Porque usted también es muy conocida por esa famosa catalexia. ¿Cómo se cataloga usted con esto que le ha sucedido en diferentes oportunidades? Bueno, me catalogo como la resucitada, decirlo de él. Ok. ¿Y no le da miedo que sea de repente comparada con Jesucristo? No, porque ahí no podemos nada, ni siquiera igual a alguien, ni siquiera en los salones. En lo absoluto. Nada. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo fue su primera vez cuando usted quedó dormida y se despertó? Bueno, fue algo para mí muy impresionante, porque justo acá me velaron, me cantaron, me hicieron toda la noche en el orio. Y todavía me acuerdo de algunos cánticos que decían en Los Ángeles. Pero usted dormía y para la gente usted estaba muerta. Claro, para todo el mundo yo estaba muerta, no importa el orden médica de que estaba muerta. ¿Y usted no podía abrir los ojos ni nada? No, no, sino que uno está como despierto porque uno oye y ve. Oye y ve. Y no está uno entre la urna como siempre lo ponen, sino que uno está parado aquí porque el hilo celestial está aquí. Uno tiene un hilo celestial. Ok. ¿Y ahí ha visto a esos ángeles? Claro que sí, en la primera vez vi Los Ángeles. En la segunda vez me tocó algo más fuerte, pero en la primera vez yo vi Los Ángeles. Y iba muy triste porque ya mi vestido no era precioso como lo que llevaban los otros. Ok. Entonces, cuando llegaron a la mitad del camino por una gran arboleda, que es la arboleda que yo tengo en mi casa, me llamaron, Rafaela, venga para que se cambie el vestido. Aquí voy, aquí voy, salí corriendo y llegando desde dentro me pusieron un vestido azul precioso, que así lo llevaré el día que me muera, un vestido azul. Ok, de verdad que es muy interesante. Yo me imagino que más de una persona que la ha entrevistado le da mucha curiosidad. Claro que sí, saber todo. Y hasta usted misma también, me imagino. ¿Cómo fue cuando despertó? Ahora, verás, en ese momento que yo hice como dicen y todo, me pongo mi vestido, me vengo, que si me mató para mi casa, a decirle a mi mamá, y cuando abro la puerta de mi casa, que alabro para que Los Ángeles entren en los revueltos así, ya no está ninguno. En ese momento me pasé la mano por la frente y dije, mamá, ¿dónde estoy yo? Aquí en su casa, hija, pero mamá, le di un patatú y cayó de plátano. Entonces una persona salieron corriendo y otra me recogieron. Claro, qué susto. Eso fue en ese momento. Imagínese. Después, bueno, de ahí cuando desperté, lo que hice fue puro estar atendiendo enfermos. Atendiendo. Atendiendo enfermos una cosa y la otra, porque aprendí ramas, aprendí distintas cosas. Entonces, sanando, haciendo imposición de manos, todas esas cosas yo las tengo desde el día de hoy. Atendiendo manos. Entonces, ustedes las personas que aún sean enfermos también, Dios le ha dado ese don. Ese don, sí, señor. De saber más o menos hasta cuántas horas puede. Si pongamos los seres queridos míos, que sean muertos y sabidos los días que más o menos nos valda, a las horas que se han amonido, toda esa parte le he podido sacar. Es decir, que usted es de las personas que nos puede garantizar que los ángeles son así, con alas. Claro que sí, son preciosos. Son cada uno así como... Son preciosos y siempre humildes. Humildes. No hablan, ¿verdad? Sí hablan, pero muy suavecito. Ok. Porque a Dios no le gusta a las personas que hablan estandolosamente. Le gusta la suavidad, la sencillez. Ok, qué interesante. Yo hasta la presión de los años que tengo, nunca sé lo que es hablar fuertemente bajo de un animal, una cosa que me nota que tengo un peligro para evitar que me escuche. Pero de otra manera no tengo por qué levantar la voz. Bueno, es de verdad una mujer bastante interesante usted. Y hablábamos de su edad. Yo le decía, ¿le puedo preguntar su edad? Ya dije sus años, estábamos calculando. ¿Ochenta y siete, me dijo? No, ochenta y dos. Ochenta y dos. Ay, ya le puse más. No, pues no importa, ojalá porque no tengo cien. Amén, 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 así sea. ¿Cómo se siente usted además con su familia? Me dice que tiene dos hijos. ¿Qué le dicen sus hijos? ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? Bueno, me ha tocado un poco fuerte porque he estado siempre muy separada de ellos, porque desde mi juventud me tocó muchos ataques. Ok. Soy una persona como dicen mártir en esa forma, hasta tocarme estar amarrada. Y entonces mis hijos, mi esposo se hizo cargo de él y entonces no estuvieron a mi lado estando pequeños. Ok. Entonces siempre han sido un poco retirados, pero a la vez siempre cuando puede, podemos vernos los reyes. Bueno, que eso es lo importante, ¿no? Y además el ser madre... Además tengo muchas amistades y muchas personas que tengamos para mí son mis hijos, porque soy una parterería de 13 años. Fueron muchos los niños que en migración nacieron. Y de seguro ha hecho tantas amistades, que por ejemplo, estamos en este momento acá sentado, porque nos invitó a coordinar a hotel. Le invitó a la señora Laura, el señor Ricardo, Arlen. Y estos momentos también, esta experiencia que usted ha tenido, le ha ayudado a conocer mucha gente. Muchísimas, muchísimas. No hay el número. Además me he sentido muy feliz al llegar aquí, porque siento con algo supuestamente lo que yo soy, que señora Fernández, como alguien que me gusta mucho, la extensidad. Ok. Ver las montañas tan suavemente preciosas, todo el lugar, tantas flores. Sí, la humildad del personal de aquí, del hotel, de todos. Desde el más chiquito hasta el más grande, es una humildad, un amor grande para recibirlo a uno. Eso es lo más especial. Bueno, de verdad que así es porque... El que no venga aquí, pongamos, que venga al Estado de Trujillo y no venga al Hotel La Cordillera, no va a ser nada. Y además, este tipo de entrevista que vamos a tener con todos ustedes, y que me estoy saliendo un poco de contexto, ¿no? Pero yo les decía a ellos también, cómo no conocer personalidades como usted, cómo no tener gente como usted, que además este medio me ha permitido también el aprender. El aprender. El aprender. Todos los días aprendemos. ¿Usted cree todavía que es de las personas que le falta por aprender? Ahora es que tengo muchos proyectos. El sencillo quiere y la vieja que nos llevo a aprender. ¿Qué cosas le faltaría hacer? Sobre todo, en cuestión de, pongamos, me tengo la idea de una carreta con los personajes. Un caballo. Ajá. Que sea todo hecho en piedra. Ajá. ¿Entiendes? Más o menos, como yo pongo mucho tantísimo, porque llevo 52 matrimonios que he hecho en obras de teatro, porque como mi primer matrimonio fue un obligado, yo no sentí totalmente la alegría. Antes yo esos matrimonios hago, siento que sí, de verdad me estoy casando. Ajá. Siento el amor y entonces siempre me busco a tipos que sean alegres, entusiastas, para que también lleven el mismo, la misma idea que llevo yo. La misma energía también. Bien, ok. Me decía que cantaba y tejía. ¿Cómo es eso? Claro, tejo sin mirar y sin agujas. Ok, ¿y cómo es eso? Bueno, porque... Lástima que me dice, se me quedó, se me quedó el hilo. Se me quedó el hilo, se me quedó el hilo. Bueno, hubo eso, en una próxima, de seguro la vamos a ver. Claro que sí, claro que sí. Espero verla pronto. Con el favor de Dios que sí. De seguro. Además, en mi espacio sé que vas y no te vas a querer venir. Ajá, de seguro. Y el ruso tampoco. El ruso ya conoce su casa y me dice que nos va a encantar además. Sí, ese es como se llama el paraíso de Aleafar, que Aleafar es mi nombre al revés. Y ya mucha gente me dice Aleafar. 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 En Betijoque la conocen así. Mucha gente, y no en el puro Betijoque, en distintas partes. En México cuando llegué, y Aleafar por aquí. Entonces son cosas que uno se siente feliz. Es decir, que usted es la persona entonces que está asociada al internet. Claro que sí. ¿A ti cómo hace, cómo hace? Ok. Porque pongamos, está más o menos que si tú me das una entrevista, la pasas a internet. Yo no tengo internet. De seguro que esta entrevista la van a ver por mi canal de YouTube, que es Chiqui en VIP. Todos separados, aquí pueden verlo. Y claro que van a verla de cualquier parte del mundo. Así que si tiene amigos en México, le dice, vayan al canal de YouTube de Chiqui en VIP para que la podamos ver. Claro, en todas las partes que pongamos, que me han chacado, pongamos videos y todo eso, todo el mundo me pone. O llego a cualquier casa de familia y tienen como grabarme, me graban. Y ahí está. O sea, la primera vez que me vi en internet, me dijeron, pero bueno, ¿y cómo hicieron para ponerme en internet si yo no tengo internet? Y todo, porque yo soy una persona que me ha gustado puro la humildad, la sencillez. No tengo nada fino en mi casa, únicamente en mi sobra. ¿Cómo hace para enterarse de las invitaciones? ¿Tiene un manager? ¿Tiene un asistente? ¿Tiene una persona detrás de usted o usted solita? Mi celular, que no me falta en la cintura. Ah, ¿su celular? Bueno, pues entonces le gusta la cintura. No me falta en mi cintura y como pongamos, entonces tengo ahí grabado una canción en lo cual, entonces, bueno, cuando usen el celular. Ay, mira, claro, porque hay que alegrar desde el mismo momento. Alguien me está llamando con amor porque no me van a llamar. ¿Cómo fue esa experiencia en México y en qué otros países también ha visitado? Bueno, pongamos, fui en México, en Chile, en Ecuador, en Cuba, en España, Colombia, en Argentina. Ok, y ha ido a estos países que la llaman, la invitan, es para conocer, para entrevistarla. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Ha sido tanto para conocerme en uno como también para hacer talleres, porque siempre, toda parte que he ido, yo no he ganado sus talleres. En Chile me gané premio con la canción que le saqué a Chile de improviso. Ok, guau. ¿Cuántos premios lleva? ¿Lleva ese premio? Claro que sí, llevo ese premio, llevo todos los premios que tengo ahí en mi casa. Bueno, el joven sí ha visto por los premios que tengo en mi casa. Bueno, tenemos que ir a su casa, si Dios quiere. Estamos más comprometidos que nadie. Estoy con el patrimonio cultural de la nación, estoy con el doctorado como mensajería de la paz en el nivel nacional internacional. Soy una persona, como dice, muy conocida por todas las partes. Así es. Me gusta mucho, pongamos, tratar de muchos niños enfermos, como también los problemas de las parejas. Otra cosa que nos llamó la atención y que parece que no todo el mundo lo sabe, usted me dice que es familia de José Gregorio Hernández. Sí, dice, como dicen, la cuestión que hubo ahorita cuando hubo las cuestiones de los años de José Gregorio Hernández, me hicieron una entrevista, bueno, fui la condecorada. Por lo que dice, como dicen, José Gregorio, estoy en el libro de José Gregorio. Ok. ¿Cómo es ese lazo? Porque mi tío José Antonio Hernández, casaba con mi tía María Hernández Miliani y todo este hermano de mi tío Benino, el papá de José Gregorio. Bueno, señores, aquí está Rafaela Baroni, excelente, de verdad que sí, quisiera de verdad continuar. Vamos a continuar hablando, de seguro que sí, no olviden ver este programa o esta entrevista a través de mi canal de YouTube, se los repito, Chiqui en VIP. Y bueno, contenta de estar con usted, espero verla pronto, espero que haya sido de su agrado. Gracias por visitarnos acá en Cordillera Hotel, ya veo que le encantó, ¿y la esperamos pronto? Claro que sí, cuando quieran ir a mi casa están las puertas abiertas a todas horas. Y la esperamos pronto también por aquí. Y aquí estoy feliz, ya así como yo le estoy diciendo a Laura que si venamos mañana o pasado, me toca volverme a casar porque qué tiene de particular, mientras que el espíritu ser viviente lo podemos hacer, vengo a la luna de miel aquí. Ok, bueno, ya lo sabes. Porque es un lugar bellísimo. Podemos buscarle entonces un pretendiente, entonces. Eso sí no puede porque eso tiene que ser a mi gusto, no puede ser a gusto de los demás. Ok, bueno, se lo buscamos y si a usted no le gusta, olvídese entonces de Rafael Avaro, ¿y oyeron? Así que es justo en la que le diga. Sobre todo una persona que sea de amor, que sea como si en esa forma, porque es lo que hay que buscar, una persona de amor, no tanto porque tenga este mundo en el otro, porque eso lo vamos teniendo durante el momento que tengamos esa vida, que vamos a tener espiritual y corporal. Un buen compañero. Claro que sí. Que eso es importante. No importa que no tenga nada, que entre los dos podemos ir levantando la mano. No importa entonces que tenga su bolsillito allí. Vacío. Eso no vale. Eso no vale. El dinero se acaba, pero en cambio el amor queda. Ah, bueno. Eso es bueno saberlo. Seguro que ese mensaje le llegó a mucha gente en este momento. Bueno, yo lo que espero, como vamos a estar en momentos que estamos como haciendo, es que haya el amor, la salud, la paz. La paz, por Dios. Es como la canción, no tengo dinero, ni nada que dar, lo único que tengo. Usted canta también. Bueno, vamos a hacer algo. Nos vamos a despedir de esta entrevista. La espero próximamente conmigo, de verdad que sí. Un placer conocerla. Es lo mejor que tú. Sí, pero nos vamos con un tema, una canción. ¿Nos puede cantar un pedacito? Nos vamos con eso, está bien. Entonces, ya lo saben, seguimos con más de Chicken Bepi y lo dejo con un tema bien sabrosito allí. Me llegó el amor. Me llegó el amor. Ahí lo tiene. Me llegó el amor cuando menos lo esperaba. Yo ya soy feliz porque Dios me lo mandó. Me llegó el amor que era lo que me faltaba. Y aquel infierno de mi alma se acabó. Me llegó el amor, me tenía que llegar. Ya soy feliz y por eso, mis amores, yo les puedo cantar. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!